Hasta el 26 de este mes, podrá visitar en la Sala Justa Díaz de Vivar del Museo de Bellas Artes Juan Ramón Vidal, Oblivion, la exposición de Diego Arce, cuyas imágenes estamos disfrutando. En sus obras, el artista plasma el concepto de esta palabra anglosajona, que significa olvido. Se da el nombre de Oblivion a uno de los conceptos más básicos del ateísmo, un concepto filosófico que cree en la no existencia del individuo después de la muerte, negando cualquier atispo de vida o conciencia tras el fallecimiento. Agradecemos a Luis Bogado por la invitación.